Hola, mi nombre es Monse Briceño y en este vídeo vamos a ver el índice de contenidos del MOOC titulado Iniciación al sistema Soundcool. Este curso consta de cuatro unidades didácticas. En la primera vamos a encontrar vídeos como qué es Soundcool, introducción al sistema Soundcool, descarga e instalación del sistema o el vídeo dedicado al launcher. En la segunda unidad didáctica vamos a encontrar vídeos dedicados a explicar las funciones de los módulos que componen el sistema. Por ejemplo, el de módulos básicos, player, sample player, mixer, speakers y record, módulos direct input, keyboard y VST, módulos de efectos, transposer, delay, filter, panoramic pitch, módulos signal generator y envelope y el último dedicado a explicar el funcionamiento de los módulos oscilloscope y espectroscope. En la unidad didáctica número tres vamos a encontrar vídeos como el de instalación y uso de Kinect, el de conexiones y controladores, el de ejemplo de usos con dispositivos móviles y un vídeo en el que explicaremos las dudas frecuentes que pueden aparecer en el manejo del sistema. Y por último, la última unidad didáctica del curso está dedicado a las prácticas. Hay una práctica uno en la que explicaremos en dos vídeos la estructura de la actividad, la partitura gráfica y un ejemplo práctico de la mascleta digital que es un espectáculo pirotécnico sonoro típico valenciano. Y una práctica dos dedicada a los efectos aplicados a la ópera con otro vídeo con ejemplos de muestras de audio y en tiempo real. Y hasta aquí el vídeo del índice de contenidos del MOOC Soundcool. Muchas gracias.